Hola a todos espero que se encuentren muy bien sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy me gustaría platicar con ustedes acerca del tema de la ansiedad vamos a ver qué es cómo nos afecta y cómo podemos controlarlo y antes de empezar con todo esto es importante que sepas que si tú estás pasando por un proceso de enfermedad y tienes ansiedad sepas que no estás exagerando son sensaciones reales son sentimientos reales y es importante que aprendas sobre ello en muchas ocasiones hay personas a nuestro alrededor ya sean familiares amigos compañeros de trabajo vecinos que de repente al escucharnos o nosotros al expresarle algo puedan suponer que estamos exagerando y lleguemos al punto de minimizar lo que sentimos lo que tú sientes como lo que yo siento y siente cualquier otra persona es igual de importante no hay más y no hay menos somos iguales la ansiedad es la emoción más común que puede existir y tiene efecto ante la respuesta de un evento estresante el problema sucede cuando sobrepasa cierta intensidad o supera la capacidad para adaptarnos y es entonces cuando nos va a afectar física psicológica y socialmente y por otro lado tenemos el miedo el miedo es una respuesta emocional fisiológica y conductual normal que nos hacen actuar ante una situación de peligro clínicamente la ansiedad se define como el miedo sin saber a qué una ansiedad patológica sería aquella que se genera cuando tenemos el miedo a un futuro incierto si la ansiedad no se ha controlado lo siguiente en lo que se va a convertir será en una crisis de pánico o angustia y ésta consiste en la aparición repentina de la ansiedad en su máxima intensidad estas crisis se viven por el paciente como una señal de muerte inminente la intensidad de sufrimiento es equivalente a la de alguien que nota que lo van a matar y los síntomas que se manifiestan en una crisis de ansiedad sería taquicardia palpitaciones aceleradas respiración acelerada sensación de ahogo o que le falta el aliento náuseas molestias abdominales mareo desmayo o aturdimiento palidez en manos y pies van a estar también fríos una sensación de opresión en el lado izquierdo donde está el corazón sensación de entumecimiento u hormigueo un miedo a perder control o volverse loco y miedo a morir una crisis suele durar unos minutos pero también puede persistir durante horas es tan viva la sensación de peligro para la vida durante la crisis que el paciente puede llegar a acudir con varios médicos sin que quede tranquilo con el diagnóstico aún cuando se le afirme que no tiene nada en el corazón y bueno como ya pudimos ver el problema no es tan sencillo si no se controla puede ir evolucionando hasta algo mucho más complejo una crisis de ansiedad o incluso la ansiedad por sí misma tiene detonantes muchas ocasiones puede ser una persona puede ser un escenario puede ser un lugar puede ser un recuerdo como un estrés postraumático para nosotros en el caso del cáncer nuestro temor es a un futuro incierto en el cual el cáncer pudiera regresar y en dado caso de que regrese el pensamiento que se extiende es a pensar no voy a poder hacer nada no voy a tener dinero me voy a quedar endeudado mi familia mis hijos entonces empezamos a pensar en tantos factores que pueden intervenir para que sea complicado nuestro proceso de recuperación y entonces ahora teniendo no solamente un problema de salud física como lo es el cáncer estamos hablando de que tenemos algo también psicológico que nos está afectando y ahora sigue el cómo controlarlo primeramente cuando yo tengo ansiedad lo que debo de hacer es identificar la causa así como nosotros respiramos de forma inconsciente también nuestras emociones empiezan a jugar un papel importante de forma inconsciente la persona empieza a tener ansiedad la respiración se puede hacer más rápida o más lenta en ambos casos va a sentirse desesperado posteriormente sus músculos van a empezar a tensarse y va a empezar a sentir estrés dolor en el cuello en los hombros en los brazos en las piernas y entonces aquí viene el punto clave en qué momento debo de actuar pues desde el momento en el que estás empezando a sentir que te está costando trabajo respirar para este momento puedes sentir que tus músculos están tensos baja tus brazos relaja tus hombros relaja todo tu cuerpo y siente tu respiración hazla consciente trata de disminuirla o aumentarla sin dado caso está respirando más lento y vas a empezar a sentir que te empieza a oxigenar te vas a sentir en paz vas a empezar a sentirte relajado al identificar el problema si es un pensamiento lo que te está causando el conflicto recuerda y repite las palabras en tu cabeza no tengo el control del futuro pero si tengo el control del presente tú eres quien le manda a tu cuerpo no tu cuerpo a ti si en dado caso tú estás con una persona que está teniendo ansiedad puedes actuar también lo que podrías hacer y que funciona muchas personas les ayuda a recuperarse el apartarlos de la situación traumática hay que proporcionarles el apoyo adecuado en forma de comprensión no hay que decirles es que estás mal estás exagerando etcétera hay que tener empatía por su sufrimiento y la oportunidad de que ellos nos describan qué es lo que les ocurrió y cuáles fueron sus reacciones en muchos casos les va a resultar muy beneficioso contar la propia experiencia varias veces y me pongo a mí mismo por ejemplo y es que muchas veces me preguntan si me cuesta trabajo platicar o explicar lo que yo siento al principio si me costó mucho trabajo realmente en el primer vídeo incluso lo escuchas unos días y mi voz escucha entrecortada es si era complicado explicar lo que me estaba pasando por el temor a lo peor pero he aprendido a manejarlo y el hecho de estarlo explicando y contando varias veces tanto en los vídeos como a otras personas me ha ayudado a que yo lo haga más consciente y me pueda sentir más tranquilo cabe mencionar que todo esto que les acabo de explicar no solamente viene a ser dado por el hecho de que me pase si no son cosas son técnicas son esa información que viene en documentos artículos científicos en los cuales se habla del tratamiento y causas de la ansiedad inclusive para aquellos que les pueda llegar a interesar voy a dejar el link aquí en la en el vídeo y lo voy a poner también la barra de descripción para que lo puedan consultar si sabes de alguien a quien le pueda hacer de mucha ayuda la información en este vídeo compárteselo a nosotros también nos es de mucha ayuda que te suscribas dejes tu like y recuerda que si tienes alguna duda o simplemente necesitas platicar y desahogarte con toda confianza me puedes dejar un comentario y yo a la verdad te responderé nos vemos en el día en más con un nuevo vídeo